Anoche, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, dijo durante otro de sus programas de Martes del Jaguar que ya no va a presentar nuevos audios en contra de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI para no dañar la investigación que se está llevando a cabo en su contra por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y desvío de recursos. No obstante, dio a conocer un nuevo audio en el que se vincula ahora a Alito Moreno en una presunta conversación con Marco Cortés, dirigente del PAN, y en el que dice que él seguirá en el PRI hasta 2024, sin importar las quejas de sus militantes. Vamos a escuchar. Qué bueno que te vea, porque puta, luego uno no sabe y luego no me dice cuál es la ventaja que tengo al tiempo para impulsar. Yo, primero Dios y me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera, no, que si no eres otra zona, la verga, yo se le toco cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que diga. Entonces, al final del camino me toca la que viene. O sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también. ¿Ese es el otro? Y es el otro año, entonces vamos a construir ahí. Y lo registro. Te voy, anota mi celular. Ahorita, anota mi celular para que me mandes WhatsApp. Sí, a ver, mándame un WhatsApp y tú, Alito, soy Homero, y yo siempre contesto. 24 horas hoy, cualquier tema de Tamaulipas, oye, este cabrón, me puedes mandar chingar a... Yo contesto todo. ¿Cómo, mi marco? 55. 55. ¿Estás de acuerdo? Ok. Te mando yo, y tengo aquí con un WhatsApp. Sí, pero mándame, me lo pongo a mi querido notario. Ahí te dieron, presidente. Marcos, rojo con tu madre y con todo. Eso lo dice. Muy bien. ¿Todos bien paguen para acá? Sí, con abrazo. Ok, ok, ok.